Amanecemos con energía y el día de hoy estamos grabando el capítulo Nunca prometer lo que nunca puedas dar o hacer Familia bonita del dicho, este capítulo toca la importancia de cumplir nuestras promesas y algo que pasa en este capítulo es que se toca el tema de un padre que nunca pudo cumplir la promesa de dejar de ser alcohólico Familia bonita del dicho, vamos a ver ahora a una de las actrices de este capítulo Maca, ven conmigo Maca, oye quiero que me eches el chisme Ahora cuentes de todos, ese me da re bien Quiero que me cuentes de alguna cosa que has prometido y que no has podido cumplir Uy, que voy a llegar temprano Oye, pero a llamados llegas temprano Con media hora antes Media hora antes, pero cuando te citan a un café Te procuro ser muy puntual, pero hay unas que dices Ay, sí ya no Oye, entonces lo que te cuesta trabajo a ti cumplir es llegar a tiempo, pues, la puntualidad Yo creo que no es la puntualidad Creo que lo que hablábamos de cumplirme a mí misma Como que me voy a relajar, soy muy intensa en muchas cosas Y digo como, Macarena Entonces tú te prometerías a lo mejor ser más chill, ¿no? Sí, chillarme conmigo misma Como, date chance, date Eso Un muy buen consejo para amanecer con energía Familia bonita del dicho con Maca, Levit No se pierdan este capítulo Nunca prometer lo que nunca puedas dar O hacer Adiós Un muy buen consejo para amanecer con energía Un muy buen consejo para amanecer con energía